Bueno, muchachos, vi una clase por ahí en un video que me etiquetaron de una configuración de un arma que es la striker, pero se juega con ella sin apuntar, pues como apuntando de lado, táctico. Quiero, quiero como ensayarla, a ver si sí funciona bien, quién sabe si el que subió el video, es una falta ver si la persona iba a muy buen pin y todo eso, por eso, quizás por eso también destroza, yo vi que se comportaba bien, pero no hay nada como alguien que la pruebe con mal pin, entonces vamos a probarla nosotros. La configuración se supone que es con esto, no entiendo por qué no utiliza el láser, el Kimura, que es este, la culata es disque, la Lashman MK2, que debe velocidad de movimiento. 60 balas, o sea, de esta, 50, eso está bugeado, y el Bruen, pasión, ¿cuál es ese? Ah, míralo acá, angular, es este, es este, es este, sino que él lo tiene en inglés. Bueno, vamos a ver cómo nos va, pero, a ver, sí, utilicémosla así tal cual como él la tenía, vamos a ver cómo nos va, muchachos. Bueno, vamos a tratar de hacer dinero rápido. No, vamos a tratar de hacer dinero. No, vamos a tratar de hacer dinero. Los enemigos están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. ¡Ay, hombre, muchachos! ¡Se salió! ¡Va por acá! ¡Ahí viene otro! ¡Paz, lo que haces! ¿Esos nombres qué, huevón? ¡Suscríbete! Bueno, y ahora sí Vamos a ensayarla Ya viene una entrega de armamento UAB de respuesta, enemigo arriba Ojo Hay que tener como habilidad Para apuntar Es un arma fácil, pues Ojo Un arma fácil, muchachos Vamos a chequearla aquí Uy, muchachos ¿Qué es esto, huevón? Pon 150 de pin Imagínate los que van a A buen pin ¿Qué? 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 No No, ahí me hizo cagada El pajas locas Ahí como que me falló mucho El acorte No Recuerde que hay que poner la En táctica El problema es que la Movilidad es como que suave Muy suave la Movilidad Habría que ensayarla Con el Perde Que uno Acechador Con el Especialista Que rico que me saliera El especialista No No Esa es la Stryker normal, esa no es la 9 Esa es la Stryker normal, muchachos ¡Ojo! ¡Ojo en el ojo! Está buena No está nada mal ¡Api, 150 de latencia! ¡140! Y Pegasi Está buena ¡Enemigo entrando en el... ¡Espérate! 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 Madreza, madreza Está buena Escopita que la puso ahí Qué grande, qué grande Qué buena configuración No miente, no miente Si me funcionó a mí con 140 de pin Ay, papá El pajas locas No hay más oportunidades Otra vez, mano Qué masoquismo tan bravo Esto es un arma Digamos que Que le facilita Digamos al novato Al que le cuesta mucho apuntar Con la mira normal Uy Hombre, muchas gracias Vamos a darle de esta distancia No le va a dar con el fusil El problema es que sí Pájarse a corta distancia Es muy duro apuntar Muy demoradita Es como para jugar Jugar como Con distancia pues Nunca jugar muy de cerca Al enemigo Porque mientras apuntas Te de la ambel Compadre A menos de que estés apuntando Así como hice yo Rico como revienta bro Rico Y con 140 de pin Wow Wow Esta clase está buena Para los que les gusta Eso así de helado A lo que ser Hey Achiro Gracias por ese regalito Ahí en Tito El flaco Muchas gracias La recomiendo Esta buena Esta buena Gracias por ver el video Gracias por ver el video